La exclusión se trata de una realidad compleja, heterogénea, en el que existen múltiples combinaciones de factores que se dan entre sí y que dan lugar a situaciones complejas. Situaciones de vulnerabilidad social, a veces con menos fuerza, hasta situaciones de exclusión severa en el que esos factores tienen un grado de intensidad mucho más alto. Va mucho más allá de un tradicional modelo centrado en la pobreza monetaria o en la privación material. Queremos que sea un momento para reconocer la labor del voluntariado. Esa labor gratuita de personas de Cáritas, de otros ámbitos de la pastoral o de otras entidades sociales de iglesia que se comprometen y que hacen ese servicio que tanto necesitamos en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!